Música 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 Que paraben todos, soy Brody Y bienvenidos a un nuevo episodio de Yokai Wars 3 Sukiyaki, hoy os traemos una guía que nos, bueno, que la he llevado a la preparación de muchísimo tiempo porque es una guía bastante bastante laboriosa, osea antes de empezar os recomendamos encarecidamente que os cojáis un bol de palomitas una Coca-Cola, un Esquilo que vosotros queráis, que vayáis merenando bien la guía porque la guía promete ser larga no sabemos aún cuántos minutos, porque estamos empezando a grabarla pero promete ser larga, porque necesitamos conseguir, ni más ni menos, hoy vamos a conseguir las 48 fotos de las Pusikaz Meowth que hay en Yokai Wars 3 lo cual te permitirá enfrentarte aquí en área a enfrentarte ni más ni menos que al gran Mangu, como nosotros nos gusta llamarle Maestroneada el cual, digamos que se consigue a través de la misión en la cual recogemos estas 48 fotos esta misión hay que hacerla con Hinajo efectivamente, se hace con Hinajo esta misión está disponible a partir del capítulo del capítulo 4 del modo historia, es esta de aquí nosotros ya la hemos recogido de Baku, entonces ya hemos hablado con Baku y la hemos recogido, recordad que para conseguir todas las misiones de Hinajo tenéis que ir a hablar con, siempre digo Baku y es Blampir hablad con Blampir en la agencia de detectives para poder llegar a conseguirla, nosotros ya la tenemos asignada, digamos, a las misiones que tenemos pendientes de hacer y ahora vamos a proceder a hacerla, vale? vamos a ir a recoger las 48 fotos que están en cuenta, 48 localizaciones diferentes a lo largo de todo el mapa como decía, y tanto en Estados Unidos como en Japón si, esto está disponible en todo el mapeado casi cuidado con el paso de cedra esta misión está disponible a partir del capítulo 4 y en las guías te dicen que bueno, que guay que lo vayas haciendo a lo largo del modo historia que vayas recogiéndolas conforme vas avanzando en tu aventura nosotros hemos preferido hacerlo cuando ya estábamos en el postgame porque nos parece mucho más cómodo ir a Capón a por las 48 localizaciones porque tienes el teleespejo portátil si, y porque tienes el teleespejo portátil una vez que ya has hecho la misión para conseguir el teleespejo portátil que si queréis saber como conseguirlo os lo dejaremos abajo en la caja de descripción y además es que algunas de esas fotos solamente están disponibles en localizaciones de New Yoma a la cual solamente se llega en el último episodio en modo historia con lo cual, si os habéis terminado en modo historia no tenéis restricciones de espacio ¿vale? dicho esto, vamos a hablar con nuestro cliente que es este señor de aquí con una especie un poco perturbador, sinceramente ¡eh! hola, buenos días soy Aria, de la agencia de detectives ARC ¡ah! veo que habrá respondido a mi anuncio estaba esperándola hace un buen rato esto... bueno, es que tenía otros recados que hacer pero me han dicho que tiene usted un encargo un poco raro pues es que soy un fan de incondicional de las musicas miau y necesito todas sus fotitos y entonces, pues claro, pues yo mismo, como soy un vago pues no hay valgo y necesito de una detective que me haga ese trabajo sucio así que nada, por favor, encuéntrame las 48 fotos de las musicas miau, por favor ¡48! ¿pero cómo te voy a encontrar 48, Dios mío? la verdad es que es un encargo un poquito perturbador sí, un poquito extraño bueno, pues nada, todo sea por un nuevo cliente ¡vamos ya! vale, vale, pues nada, rapidito y corriendo que hoy es Gerutio ¡pero 48 fotos! es que tío, ¿dónde vas? bueno, pues Aria, pues... ¿qué pasa? pues habrá que adaptar el trabajo ¡ay, en fin! bueno, menos mal que una tiene paciencia vamos a por ello, venga bueno, pues nada, y una cosita más me han dicho que están repartidas por todo el mundo así que, ala, vete corriendo que antes acabas y eso estaré esperando aquí, ¿no? sí, yo mientras te estoy esperando aquí tomándome un kebab encima, aquí, a tomarse un kebab ¿no cree usted que lo que tendría que hacer es irse a buscarlas conmigo? nada, 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 hazme el trabajo sucio que para eso te pago, ¿o no? ala, pues venga es verdad, te pago una experiencia bueno, nada, 48, una detrás de otra bueno, pues entendido, vamos a por las 48 fotos venga Aria, con paciencia y con saliva, ya sabes bueno, pues vamos a ir una por una y yo las he estado dividiendo por barrios, por zonas aquí en esta zona de Obávara tenemos tres disponibles si no recuerdo mal la primera de ellas, vamos a girar hacia la derecha, Brody vamos a ir como si fuéramos a la oficina, ¿vale? y antes de cruzar el paso de Zebra, ¿ves este edificio que hace esquina? ¿ves ahí un brilli brilli azul? no, hacia la sombra esa es la primera de las fotos, ¿vale? vale ahora, siguiente vamos a bajar como si fuéramos hacia la estación ¿vale? sí vamos a ir hacia la estación me acabo de meter creo que me fastidia todo el primer bueno vamos a hacer la estación para, 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 para la calle que hay boca calle a la derecha métete por ahí hay una tienda con un toldo azul ahí la tienes brilli brilli ¿vale? brilli brilli ¿en serio? vale, ya está ¿vale? y ahora nos vamos a ir hacia la esquina derecha inferior del mapa ¿vale? vale, vale, vale baja por aquí, sí, directamente hay como una zona como con uy, 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 uy te va a salir no aquí hay, ¿ves que hay para subirse a la vallita? sí vale, pues súbete a la vallita y ve hacia la derecha ¿vale? estamos saliendo casi casi en el mapa de lo ya nos bajamos aquí sí, pero no estamos colándonos en una obra efectivamente, te has colado en una obra bueno, se han acabado las de Aoba Vara ahora vamos con las de Florida Blanca Norte trasládate a... ¿hacia dónde? aquí trasládate a la casa de Nate casa de Nate, vale no, sí, sí, sí bueno, ya tarde te iba a decir que era buen sitio también el colegio también hay otra cerca del colegio pero bueno tarde la casa de Nate me parecía lo más céntrico de todo pero el colegio hubiera sido la mejor de las opciones sí, la verdad es que sí tarde de hecho si quieres trasládate ahora es buen momento también joder, de verdad es que madre mía que me haces aquí sufrir de verdad que tengo que andar vaya aquí de master vaya aquí de master bueno, en fin ahora vete a la piscina del colegio vale pues venga, vamos a la piscina tan 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 la piscina del colegio estaba aquí adentro, ¿no? sí ahora tienes que salir por el vestuario de chicas claro, porque viendo si vas con... en la derecha el de la derecha el de la derecha este es el de chicos Yo quería ser una mirona No puedes pasar al de chicos Aunque esté vacío, cosa que no tiene mucho sentido Ahora en la esquina inferior derecha de la piscina Ahí la tienes Como veis son brilli brillis azules Bueno, ahora sí Salimos de la piscina Y nos vamos en dirección sur Directamente Salimos del cole Y nos vamos hacia el sur ¿Vale? Pues venga, hacia el sur No, stop A ver, ahora a mano derecha Y ahora para abajo ¿Vale? A la derecha debería de haber una casa Ahí la tienes, esta casa que tiene una entrada al patio Bueno, pues entras al patio Y al fondo junto a esta de macetas Ahí la tienes ¿Vale? Hay estos viejites verdes Ahora tenemos una que está en la ribera izquierda del río Y otra que está en la ribera derecha ¿A dónde quieres ir? A la izquierda Te pilla más cerca Te pilla más cerca En línea recta tal cual vas Bueno, no que te metes a la floristería Pero baja en línea recta Un poquito más hacia nosotros Hacia abajo ¿Ves el descampadito? Ahí ¿Vale? Y ahora vete a la ribera derecha del río Justo al otro lado del mapeado Vale Estoy intentando ir lo más directo posible Lo que pasa es que hay algunas que están muy separadas unas de otras Vale ¿Ves el de las salidas del mapeado? La que está más abajo En realidad lo que es el brilli-brilli está muy cerca de esa salida ¿Vale? Tienes que bajar por abajo ¿Esta o más abajo? Tú baja más para abajo porque si no no puedes acceder Accede desde aquí al río Y ahora sube hacia arriba Pasado el puente Al final de la especie de playita fluvial esta que hay Sí Ahí debería de estar Sí, mira Vale Venga, pues ya hemos cogido Pues todas ¿De aquí hay alguna más? Una, dos, tres, cuatro No, ya las hemos cogido todas Venga Ahora vámonos a cumbres floreadas Nos vamos a ir a lo más cerca posible El descampadito que hay cerca de las termas Creo yo Vale Este aquí Este aquí que donde está lo de los yododincuentes, ¿no? Sí, exacto Bueno, pues ahí nos vamos a ir al parking de las termas Bueno, yododincuentes y yo caigo vos dos Sí Aquí nada Al parking de las termas Estamos en el parking de las termas Sí, vale ¿Ves un coche rojo? ¿Ves este descampadito que hay a la derecha? Aquí abajo Ahí, muy bien Vale, ahora las siguientes están A la izquierda del todo mapeado Tanto en la parte de abajo como en la parte totalmente de la izquierda Entonces no sé qué decirte Templo de Sotten marchando Vale, sí, Templo de Sotten Este de aquí Vale Vale Templo de Sotten Ahí estamos Y el Templo de Sotten, ¿dónde está? Vale Ahora, ¿sabes la salida de edición infinito? Sí Vale, pues enfrente De la salida de edición infinito Vale ¿Vale? Corre Ahí está ¿Dónde? Y hay una casa que está en este lado de la derecha No Enfrente A la derecha A la derecha A la derecha, Brody No, no, no A la derecha ¿Me has dicho enfrente? Enfrente Hay una casa que está a la derecha Vale ¿Ya a dónde? Vale, ahora bájate No, no, no Es que no hay ninguna salida que esté más cercana Bájate Y la salida más cercana A la zona comercial El Super Hiper ¿Qué hay ahí? ¿Hay un Super Hiper? Claro Pues venga, vea el Super Hiper Vale ¿Este? Eso es un... ¡Uf! Claro Vale, pues venga Pues en el Super Hiper Ahora tendríamos que salir hacia la izquierda Si no recuerdo mal ¿Vale? Vale Y en el extremo de la izquierda del mapeado ¿Dónde estamos? Vale, vale Sí, sí, sí Muy bien, muy bien En el extremo de la izquierda del mapeado ¿Sí? No, 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 no Por debajo Ahí Muy bien Ahí está Sí, sí, sí Vale ¿Alguno más aquí? No Ya hemos hecho las tres que hay en Cumbres Floreadas Ahora nos vamos a Florida Blanca Sur ¿Vale? A la zona de la estación central, ¿no? Sí Vamos a pasar a... No, espera Al gimnasio directamente Gimnasio... Gimnasio... ¿Este era el gimnasio? Sí Sí, venga Vamos al gimnasio Salimos del gimnasio A ver... ¿Vale? Sal del gimnasio En el propio gimnasio, pero por fuera, hay uno ¿Vale? Está en los soportales que están a la derecha ¿Lo ves? Bueno, está en la entrada del garaje Bueno, en la entrada del garaje Sí, en la entrada del garaje, es verdad Bueno, ahora vamos... ¿En el garaje de bicis? Por lo que veo En fin, bueno ¿Me harás? Brody, no te enrolles Vámonos Hay dos pasos a nivel en esta zona ¿Sabes? Bueno, pues el de arriba El que está más cerca de la estación central Ahí vamos a por otro brillo brillo ¿Vale? A ver Derecha, derecha ¿Dónde vas? Te has pasado Ah Pasos a nivel para peatones ¿Me entiendes? No, baja, baja Baja Bajo, bajo ¿Baja, derecha? ¿Derecha? Sí ¿Derecha? Sí ¿Ves que hay un paso a nivel? Sí Ahí, súbete Sí Ok Ah, mira Que está aquí en medio Y ahora vamos a irnos al muelle circular Que hay al sureste Creo que es la primera vez que me subo aquí arriba ¿Nunca te habías subido ahí arriba? Nunca Abajo, a la derecha Hay un muelle que es circular Que es donde en Yokai Wars 2 estaba Como a Jiro S Pues ahí Hay otro brillo brillo ¿Vale? Y ya completaríamos los tres de esta zona Espera, tío Hay apuestos Ahí está Pues cogemos Ya que estoy Pero esto no te van a dejar cogerlo No, porque ya estamos noventa y nueve De todas Es que nos han dado en el Basterste En el Basterste nos han dado un montón Pero a aburrir Luego no las usamos nunca No Pero si es que esas nunca dan nada interesante Efectivamente Estoy por venderlas Sí Bueno, a ver Hemos cumplido las de Cumbres Floreadas Florida Blanca Sur Florida Blanca Norte O Bavara Ahora vamos con las de Colinas de Laura ¿Vale? Vale Al museo Estanque Carabaza De hecho tienes que ir al A la parte trasera ¿En la zona comercial no hay nada? Eh, sí Pero ahora es que las tengo escritas así Vale, vale Venga, vamos al museo No me líes, por favor Vale, vale Eh, al museo En el jardín que hay detrás Que hay como arbolitos Que hace triángulo Ahí hay otra ¿Vale? Así que vamos allí Sí Un poquito más a la izquierda Te has pasado Ahí Ahí está ¿Dónde estás? A la izquierda Va para abajo Ahí está ¿Vale? Pone como referencia si queréis La esquina del edificio del museo Bueno, ahora vamos a los portales Del edificio de Inajo ¿Vale? Eh, ¿A dónde vas? Estaba saliendo del recinto Bueno, pues a la casa de Inajo Y la otra estaría en los jardines de Lilas Que también te pilla cerca Lo que tú quieras Pues vamos al primeros jardines Vale, pues vamos a los jardines En el lado izquierdo Subiendo las escaleras Vale Omega ¿Abajo? No, arriba Había un 50% de colores de aceptar Hoy no juego a lotería No, mejor que no Vale Bueno, y ahora en los portales de la casa de Inajo ¿Vale? Que está aquí abajo Sí Ahí está Entonces, bueno Vamos, lo más directo posible Lo más rápido posible No, no, más para abajo Ahí, ahora sí Ahora sí Vale Y están en la izquierda ¿Ves? Ahí, donde las bicis Vale Bueno, pues ya hemos completado los de... No, perdón No hemos completado los de... Los de Colinas de Laura ¿Cuál nos queda? Todavía nos falta uno Este es el que está más complicado ¿Sabes la casa de los Peña? Arriba del todo, sí Sí, pues la casa de los Peña Como yendo de camino Para entrar a la zona del... Jumbo... Del Dogan Colosal Hay una casa de camino De hecho se ve en el mapeado ¿Ves? Hay como una especie de entrantito Tú me dices... Bueno, tú sube Sube arriba Sí, estoy subiendo ¿Vale? No tanto Esta hay una casa Esta casa Ahí ¿Vale? Vale Ahí estamos Vale, pues ahora sí que sí Los de Colinas de Laura Los hemos completado Ahora nos iríamos a la estación de Bellón Sí, sí Trasládate a la estación de Bellón Vale, pues... Y la zona comercial Que sí, que ahora después Tranquilo Tranquilo Vale, vale Te ha pasado Estación de Bellón Sí ¿Te acuerdas donde estaba antes Tri el Espejo En Yokai Bus 2? Sí Ahí O sea, el lado izquierdo Sí Está aquí como ayer en plan Hola Hola ¿Qué tal? Ahí estamos ¿Vale? Y ahora sí que sí Vamos a tu adorada zona comercial Donde tenemos tres nuevos sitios A dónde ir ¿Dónde? Vale Bueno, a ver ¿Dónde? Espérate Zona comercial Ahí Vale Pero es que zona comercial Puedo irme a los apartamentos Paz Puedo irme a la calle comercial En realidad La calle comercial Es lo que te pilla más céntrico Tienes que ir uno Sabes La especie de túnelcito Que hay a la derecha Y hay uno Luego en el extremo izquierdo Del mapeado También hay otro Y luego En los parkings De taxis Que están más para abajo O sea, si bajas por esta calle ¿Por dónde ibas? Me has dicho que aquí había uno Sí, aquí a la izquierda En el... Míralo, si lo estás viendo Ah, vale Tienes que bajarte Y meterte ahí por la vallita Como veis No es necesario utilizar el helicóptero Ni nada Realmente esto lo puedes hacer Sin que tengas el helicóptero Ni sin que tengas ninguna otra cosa O sea Simplemente ir cogiendo Los brilli brillis Y ya está Ahora Baja para abajo Cuidado con el paso de peatones Más con los coches Diría yo Los coches no te van a atropellar Vale Ahora para la izquierda El parking está aquí Ahora sube Vale, vale, vale Y a la izquierda Y te metes al parking Al fondo Ok Hablando de cosas Sí, sí Hablando de cosas de hombres Y ahora te sales del parking Y te vas ¿Sabes la especie de túnel Que... Falso Que sale de la zona Hacia la izquierda? ¿Arriba a la izquierda De los apartamentos Paz? Pues dime Arriba a la izquierda De los apartamentos Paz Yo me voy para allá La carretera Al final de... A la izquierda ¡Curre! Pues por ahí Vale Vale ¡Ay, najo! Le falta el plato Ya Ahí estamos Vale Venga Hemos hecho la calle De la zona comercial Ahora nos vamos A la nueva estación Esta que podemos acceder Que se llama Tazo ¿No? Que no sé cómo la van a llamar En español Si la llaman Algún día Esto sigue bajando Sigue bajando Yo diría que sí Sigue bajando La nueva estación Esta aquí La del camino infinito ¿Estás o no? La del camino infinito Efectivamente Vale Bueno Que aquí no es camino infinito Aquí es paseo urbano Rural infinito No, es el camino infinito Lo has dicho bien ¿El camino infinito? Vale, pues a la izquierda El mapeado abajo A la izquierda Ahí Junto al gato No te hay otro sitio Donde pones el gato Exacto Junto al gato Tomad de referencia el gato Bueno Ahora nos vamos a Florida Alta Donde la torre excelencia ¿Vale? Vale Y en Florida Alta Esta Espera Torre Sakura Vale, sí Lo que pasa que No había otro Solamente esta es Creo que sí Vale, bueno Es que las tres zonas Están más abajo realmente Vale Baja hacia Como si fueras hacia La estación Vale Vale De hecho vas a llegar Hasta la estación Y vas a ir a la terracita Que hay a la derecha De la estación Vale Pues nada Vamos a mirar aquí A la derecha Derecha, derecha Ahí está Venga Y ahora te vas a bajar Las escaleras que hay Para bajar al parking Y en la garita del parking Hay uno Y luego Debajo del puentecito este A la izquierda Hay otro ¿Vale? Vale Pues venga Vamos aquí En la garita Ya lo estás viendo Pasa Me hace un poco Dar la media vuelta Ya, poco Pero bueno Vale Y ahora aquí a la izquierda ¿No? A la izquierda Lo pasamos por aquí Pasa por aquí debajo Ese no ¿Ves ahí que hace como esquina Una salida del garaje? Sí O algo así Pues te vas a ir a esa esquina A derecha A derecha Vale, vale Sí Vámonos para acá A derecha Ahí A derecha lo tienes Vale Es que me ha descon... Sí, te ha desconcertado Trago el patinete ¿Qué le dices en eso? Bueno Y ahora ya empezamos Con las zonas de América ¿Vale? Vale Sinceramente Las zonas de América Como es un mapeado Que nos conocíamos menos y tal Personalmente encuentro Que ha sido las más difíciles De encontrar Pero bueno Vamos a la zona central De América La casa del protagonista Y nos vamos a ir Al colegio No Me has dicho La casa del protagonista Yo me voy a la casa del protagonista Bueno Nos vamos a ir al colegio ¿Vale? No es necesario que sea de día Para hacer las misiones Sí, por cierto Da igual las condiciones climáticas Y todo Realmente esto consiste En recoger brilli brillis Y da igual que sea de día De noche Lo que sea Bueno, nos vamos a ir a la derecha No, no Derecha del mapeado, brody Derecha del mapeado Que te pilla más cerca ¿Ves esa casa que hace esquina Al lado de donde está la rotonda? Sí Aquí Aquí Para, para, para Esta casa Que tienes justo aquí debajo Sí La parte de atrás Tiene una valla Y ahí En esa zona de jardín Vas a encontrar un brilli brilli Esta fue la que más me costó encontrar Me volvió loca Bueno, ahora nos vamos al colegio Bueno, para que os hagáis una idea Esta es la casa del tío Que nos da los mapas de los tesoros Sí, exacto Efectivamente Entonces ahora nos vamos al colegio Y junto a la valla izquierda Del recinto del colegio Hay otra ¿El colegio? Este es el colegio Aquí enfrente, ¿no? Sí ¿Y me has dicho? A la izquierda ¿Pero por dentro o por fuera? Por dentro, por dentro Metete al colegio Vale Te vas a ver dentro Aquí Y ahora ver bordeando la valla Hasta que lo encuentres Ahí estamos Vale ¿Vale? Ahí está Venga, conseguido Vale Y ahora Vale Ahora vamos a bajar para abajo Y luego para arriba ¿Vale? Pero vamos a ir casi que en línea recta ¿Cómo se baja para arriba? Vamos a bajar para abajo A donde el desguace Y luego vamos a subir en línea recta Para arriba del mapeado Vale, vale Pues venga Vamos a donde el desguace Que está aquí a la izquierda del todo Es una gaita Porque Igual Iríamos más rápido Estrasladándonos ante el espejo No lo sé A ver El desguace Baja por esta calle Vale Vale Y el brilli brilli Lo vas a ver ahora a la izquierda ¿A qué izquierda? Sí Ah, mirá de sí Pero Te tienes que recorrer Tienes que meter dentro de este parking de camiones Que está aquí a la izquierda Al lado de Cerquita del desguace El desguace lo veis que está a la izquierda Anda que está fácil acceso este Vale Y ahora si quieres Directamente por la calle Al lado del desguace Subes para arriba del todo Y vamos a donde está la comisaría De hecho si quieres te puedes trasladar a la comisaría Tal vez Pues sí Ah Ahí Ahí ¿Vale? Venga Y ahora en la parte de atrás de la comisaría Ah, vale En la parte de atrás de la comisaría Es el que ya te ayuda a encontrar Sí, exacto Vale Venga, Brody, díselo tú Pues digas por aquí Ten como referencia aquí Al Goyo No, Goyo Que se llama En español se llama No, en español Se llamaba de otra manera Bueno Esto, si os fijáis Es la cárcel Sí, es la parte de atrás de la cárcel La parte de atrás de la cárcel Así que podéis tomar ese edificio como referencia Vale ¿Dónde hay siguiente? Vale, ahora siguiente zona La zona de la ciudad de América En la zona norte Donde está el barco ¿Vale? Vale Nos vamos a ir a la esquina inferior del mapeado Así que si venimos directamente desde aquí Que nos pilla cerca Ahí está Bueno, venga, vale Vamos al del Q0 Bueno Vale, vale, vale Casi un barco del Mississippi Pero bueno Estamos aquí, sí ¿A dónde vamos? Vale Para, para, para Para, para Que estás muy bien Vete a la derecha ¿Ves de los tres muelles? El del medio Sí Ve al fondo A este, ¿no? Sí Ok Ahí tienes uno Sí Vale, ahora Están aquí todos pescando Ahora nos vamos a la oficina de papá Que es la que más cerca te pilla Yo creo Vale La oficina de papá No está No, 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 no Esto ya No, no puedes llegar Mediante Vale, pero si vamos a ayuntamientos Lo mismo nos pilla más cerca Porque ahora tenemos que dar un pequeño rodeo para salir de aquí Sí Sí, sí, sí Vale A ver Ayuntamiento A la izquierda Ok Bici Bici Ha habido un momento que te he visto ahí parado Y digo, bueno, pesadilla subida Ya, ya, ya Pero es como, no bici Arriba No, estás abajo en el mapeado Sí Vale Vete más Vamos a hacer una paradita primero A la izquierda Izquierda Vale, yo me voy para la izquierda Vale Totalmente a la izquierda Sí Más a la izquierda Totalmente a la izquierda, ¿vale? Sí, más a la izquierda Más, más Este es blanco No, no, sigue, sigue, sigue Yo te digo Vale ¿Vale? Aquí Ahí estamos ¿Vale? Vale, conseguido Y ahora sí Nos vamos a la oficina de papá Que está subiendo por esta calle Ahora giras a mano derecha Giras a mano derecha Sí Y ahora Esto que tienes a la derecha La oficina de papá Entonces nos vamos a ir Detrás de la oficina de papá Vamos A las partes A las partes oscuras Pero aquí no, bro Vale, no Sube, sube, sube Si lo importante es el parking Que hay detrás Bueno, ya la estás viendo No, gira Baja 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 Cruza la calle Baja 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 derecha Ahí la tienes Ahí la tienes Vale, vale Madre mía Vale Venga, va a la siguiente Trasládate a la Spendekai De América Vale Vámonos a la Spendekai Ahí está Vale Y ahora ¿Sabes dónde están las preguntablas De rayitos de gisca? Aquí Me suena que sí Pero estaban No estaban de las Spendekai Estaban un poquito más arriba Un poquito más arriba, ¿verdad? Vale Pues visualízalo Ves que en el mapeado Hay como una especie De semicírculo azul Un poquito más al norte Sí A ese semicírculo vamos ¿Vale? Es una especie de fuentecita Que a la de noche está apagada Pero de día está encendida Y bueno Qué bueno el mapeado aquí Del circuito Vale Es ahí donde tenemos que ir Pero te tienes que bajar No Izquierda, Brody Izquierda ¿Por qué? ¿Por qué? Izquierda, tú hazme caso Ya Ya, pero ¿por qué tanto desnivel? En fin, la escaleta Baja 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 Vale A ver Si quieres subir para decir Mira, las preguntablas están aquí Bueno, da igual Da igual Venga, ya tenemos aquí la esta Venga Ahí, quieto Venga Siguiente zona Vale Voy a ir para el quinta camiones Vale Sí, siguiente Zona este Donde la relojería Vale Vámonos al callejón del telespejo Que está enfrente de la relojería Vale Vale Esto tiene que estar aquí Vamos Me suena que da este, ¿no? Sí Del segundo reloj es Hola, me rebozo en chocolate Baja hacia el sur Baja Vale Bajamos hacia el sur Equina Te has pasado Ah, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Es que va mirando ahora mismo el minimapa Vale Ahora vete al super hiper del conejo Vale Vale Bajamos por aquí Vale Al super hiper del conejo Esas tuberías inestutiles Y quiero que vayas, Brody A la esquina superior derecha del parking Vale A ver, a ver, a ver Izquierda Un poquito más a la izquierda Ahí Claro Es que me has dicho esquina superior derecha Bueno Un poco Venga va Siguiente Vale, ahora quiero que te traslades a la iglesia Ok Vale Vamos a rezar Vale Y vamos a salir de la iglesia Y nos vamos a ir Enfrente de la iglesia Hay una especie de casitas Vale Sal de la iglesia Sí Enfrente de la iglesia Cruzando la carretera Hay unas casitas Vale Sí Bueno, pues quiero que te metas aquí ¿La ves? Sí, la veo esto Baja, baja un poquito Baja más Y ahora subes las escaleras Ahí está Y ahora quiero que vayas a ¿Ves que en el mapeado hay una especie de estanquito En lo que es la zona del cementerio alrededor de la iglesia? Sí Pues quiero que vayas justo arriba de ese estanquito Vale, vale, vale Espero que no me salgan zombies aquí No, no, no Lo que pasa es que sí te tienes que meter dentro del recinto del cementerio Sí Vale A la derecha Ahí Las típicas personas que van a visitar tumbas de noche, ¿sabes? Oye, ¿qué pasa? Pues igual que aquí no tenemos todos los santos Que la gente va de noche al cementerio En fin, venga Bueno, ahora nos vamos a trasladar a la zona de la granja ¿Vale? Vale Pues venga, vamos a buscar la granja Zona de la granja No Esto Aquí Vale ¿Vale? Y ahora la zona de la granja Es como la vuelta al mundo en 26 minutos, ¿sabes? Totalmente Hay un estanque Ve al estanque Vale ¿Vale? A ver, si eres estanque, sí Estoy viendo No, no Ponte en el... Ahí, ahí Vale Vale Venga, ya está Y ahora, eh... Al sur del mapeado hay una casita pequeña No sé si la ves A la izquierda Sí La más pequeña que hay abajo de la izquierda Sí Quiero que vayas ahí Vale Pues venga, vámonos a esta aquí a la izquierda Ahí Vale La tienes En el lateral de la casita ¿Vale? Ahí está Venga, va Conseguido Siguiente Continuamos Para Bingo Eh, nos vamos a la mansión de Mac Vale Bendito teleespejo portátil En serio ¿Veis por qué os digo que es mucho mejor hacerlo esto cuando ya tienes el teleespejo portátil Al final de... Sí, sí, sí Que no se consigue... Se consigue con una misión especial Si queréis saberlo Vale Insisto Os lo dejamos en la caja de comentarios Ahora vete a la izquierda Vale Ve bordeando la zona esta circular ¿Abajo o arriba? Por el... Por fuera Ahí la tienes ¿En serio? Hola, mira, se toca el timbre de mi bici Bueno, en fin Ahora nos vamos a la ciudad del Far West Pero la que es portuaria ¿Vale? La que tiene puerto Esta Vale Y ahora nos vamos a ir Hay como unas escaleras ¿Has visto que salía en el propio edificio? Que ponían Western Y unas escaleras Sí Tienes que ir hacia abajo del mapeado Vale Pues venga, vamos a coger Pues nos vamos a ir junto a esas escaleras A la izquierda No te has pasado, Brody Vale, vale Es que como está oscuro Ahí ¿Lo ves? Vale, sí, sí Junto a las escaleras Queda un poquito... Se disimula un poco con la luz de la ventana Pero bueno Sí Y ahora nos vamos a trasladar al pueblo del Far West Al desierto Pero nos vamos a trasladar... Bueno, solamente hay una salida realmente Sí Vale La del sur No, la del norte Está al norte del pueblo Ah Vale Ahora quiero que vayas a la izquierda del mapeado Vale En línea recta tal como ibas No, hombre Ah, vale Pues dime la del... Izquierda, izquierda, izquierda Arriba Arriba, Brody Arriba, izquierda Izquierda Ahí Vale Ahora quiero que en línea recta Bajes hacia el sur Bordeando esta casa Ah, claro ¿Vale? Vale Hacia el sur Sigue, sigue Sí, sí, sí Sigo, sigo Ves encima de... Hola, tienes Android Llamada encima Y está justo debajo de donde está ahora mismo Android Llamada Así que te va a tocar pelear con él Sí Es muy troll, muy troll, muy troll Ah, pero puedes cogerla Sí, sí, sí Bueno, está ahí donde estaba Android Llamada Ya sabéis que va cambiando de localización Sí A ver qué más Bueno, ahora quiero que te vayas a donde están los caballitos que hay a la derecha abajo del mapeado ¿Vale? Vale Oye, aquí nos debería costar la vida pedalear Porque es arena Sí Vale, venga Ahora nos vamos a New Yoma Estamos ya por la número 44 ¿Vale? Vamos rápido Nos faltan cuatro Sí, sí La 45 está en New Yoma Ha sido al parque central Sí, ¿no? Sí Vale Está todo bastante focalizado alrededor del parque central Entonces Tienes una que está a la izquierda del parque central Otra que está... Vete hacia la izquierda Vale Hacia la izquierda ¿Ves que hay una especie de entradita? Así a la izquierda, izquierda Izquierda, sal del parque Enfrente Puso a la carretera Ahora vete para arriba Hace como una esquinita Sí Izquierda Ahí Ahí estamos ¿Vale? Ahora quiero que bajes hasta el sur del mapeado Completamente La esquina inferior izquierda del mapeado Vale Pues menos mal que está todo alrededor de él Claro, pero puedes volver a trasladarte otra vez al parque Y volver a... No sé, como veas No da igual, si el mapeado de New Yuma tampoco es más grande Vale Ojalá se pudiera ir ahí abajo, lo he dibujado ahí abajo Sí, quiero que vayas más hacia arriba Sí Y ahora a la derecha Vale Vale, bueno, aquí no hacía falta que torcieras aquí Podrías torcer en la siguiente boca calle Pero bueno Venga, vamos para arriba Vale, ahora a la derecha completamente Ajá ¿Ves que hay una señal de helicóptero ahí? Sí Pues ahí, al fondo Vosotros, si no habéis hecho la misión del helicóptero Es posible que estas marcas no salgan No, es posible que no, no le sale Abajo, abajo Ahí, ¿vale? Vale Vale Y ahora hemos cogido tres dentro de New Yuma Nos falta solamente una para completar las 48 Vamos hacia la tienda de sushi ¿Vale? Ok, están por aquí Pero no nos vamos a meter en la tienda de sushi Sí, sí ¿Sí? Nos vamos a rodear la tienda de sushi A la derecha Brody Derecha Esa es la de Tempura La de sushi está a la derecha, ¿vale? Vamos a ir a la parte de atrás de la tienda de sushi Y ves que hay unas escaleras Ah, que tiene ahí un tiburón No, no es un tiburón, es un atún ¿Tún? Es un atún, sí Bájate de la bici, por favor Vale Vale Vete un poco para atrás ¿Ves que hay unas escaleras de mano? Sube las escaleras de mano Quiero que camines hacia la izquierda Ya No, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Entonces por aquí si caminas Te puedes subir Y entonces ya puedes acceder Tanto al cofre Como a la azotea de la tienda de sushi Que me parece sublime Sí, sí Que sean cachitos de maki, ¿vale? Y esta sería la número 48 Y última de las fotografías Que tenemos que conseguir ¡Te quiero pi! Vale Ya las tenemos todas Ahora lo que tenemos que hacer Es trasladarnos de nuevo a Obavara Y hablar de nuevo con nuestro cliente Para que sucedan cosas novedosas Te tienes que trasladar a Japón, Brody En Japón Cierto No sé por qué me ha dado Vale A ver, voy a buscar Y ahora hablaríamos con el cliente Y yo ya no sé qué va a pasar Porque yo he probado Donde estaban todas las localizaciones Las he localizado todas Pero no he probado hablar con el cliente Porque ya sabéis Cuando pasan cosas Tipo combates Pues se guarda partida automáticamente Entonces Según la guía Ahora va a pasar una cosa Y bueno, la vais a ver Vale Vale Eh, hola, ¿qué tal? Ya tiene aquí usted Las 48 fotos Eh, vaya trabajito que me han dado, eh Madre mía, eh ¿Trega las 48 fotos? ¡Oh, sí! ¡Qué efectividad! Y encima solamente pagándole la experiencia Y no en Imani Es que me parece fatal Que nos hemos tenido que ir a América y todo Bueno, si solo fuera América También habéis tenido que ir a New Yoma ¿Recuerdas? Es verdad New Yoma y todo ¿Pero qué hacía usted por ahí? Porque yo en realidad era el maestro ¡Mangu! ¿Y este quién es? Pero es el grandísimo Yokai Efectivamente El maestro Niada Yo ser el gran mango La fuerza sentir en mí Y yo ser un gran fan de las Pusikaz Miao Bueno, no que... Al igual que de, eh, digamos No fui en la antigüedad No, no, no estás hablando como Yoda Tienes que intercambiar las palabras raras Bueno, yo pongo acento Yoda Y ya está La antigüedad de mi persona Fuerte en el pasado es O algo así No, yo básicamente me decía Que le gustaba Genesis Ultra El pasado fuerte por mí es Y eso De Genesis Ultra De Genesis Ultra De Genesis Ultra De Genesis Ultra Antes Pero ahora Antes en el pasado Pero solo tuve Comic 1 Y ahora Pues necesito Necesitaba 48 fotos De las Pusikaz Miao Pero, eh, ser complicado conseguirlas ellas A ver, vamos a ver Que Yoda no habla con, 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 como si fueran los indios Estás hablando como si fuera un indio Y no En fin, bueno Vaya, o sea que tenemos un gran fan de las Pusikaz Miao aquí Y nos ha hecho trabajar usted gratuitamente Cuando podía ir perfectamente A ser el que hay más poderoso de todos Bueno, pues nada Esto parece que viene siendo la tónica en todos los Jokais Al fin y al cabo Bueno, al menos has tenido el honor de conocer al Jokai más poderoso de todos Me da igual Me ha hecho darme un paseo por todo el mundo literalmente Bueno, eh, yo querer darte una recompensa a ti Pero para ello yo tener que comprobar si la fuerza reside en ti La fuerza en ti poderosa es Pero probarlo tú debes Sí Así que Bueno, a ver Después de esto Eh Guarda partida Guarda partida y tal Pero, eh En la guía pone que puedes hablar con él Y pelear con él para conseguirlo Y que si le ganas Se te une Pero No especifica si es de esos Jokais Que según si peleas con él mejor o peor Eh Se te une O si puedes darle comida o no Como veis comida No le podemos dar comida Así que se entiende que si le ganas se te une Pero Puede que sea de esos Jokais efectivamente Como ocurría en el 2 con Baba Mandra Y con algunos otros Que se te une Si le parece que has peleado bien Vamos a comprobarlo Con lo cual vamos a intentarlo Se ha movido Se ha movido Ok Eh Bueno, no se ha movido Es que no está en una posición que te sea beneficiosa Para que se ha vuelto a mover Malita sea Además es súper rápido en el tablero Tienes solo tres movimientos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que nos lo puede poner complicado aquí, eh Bueno, vamos a poneros hiper mega Atacantes, ¿no? Atacantes Además ahí está El espirifera Bien Vale, venga Vamos allá Venga, por favor Y ahí está Vamos a darle rápidamente A lo que viene siendo El blaster A veces le cuesta, eh Como tenemos en nuestra retaguardia A nuestro G-Manhattan Eh G-Manhattan Madre mía Como lo rápido que se mueve el puñetero, eh O sea, menos mal Se mueve súper rápido Tenemos escurriza Y encima high Sí, sí, sí Y encima Venga, venga, venga 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 Ya ha caído Ya ha caído Ya ha caído Ha caído Ha caído muy rápido La duda es ¿Se nos unirá? ¿No se nos unirá? Hombre, la fuerza a nosotros utilizar Sí, la fuerza a nosotros utilizar En él para ir derrotar Pero bueno La fuerza en esta batalla fuerte parece Sí 720 de experiencia No es mucho precisamente Para los golpecitos que da A ver Vale Tú ganarme a mí Yo La fuerza en ti poderosa es La fuerza en mí poderosa es Y la paciencia también Bueno, pues yo La paciencia Una víctima es importante Que tú ser importante es ser Sí, sí, sí ¡Ah, se te abre! ¡Ese nos ha unido! Aquí le llaman Mastañada Maestroñada Mastañada Como debería ser Pero bueno Es una espinita que tenemos clavada No nos la vamos a quitar nunca, ¿verdad? Bueno, pues el siguiente mote ¿Qué hay en la lista? ¿Cuál es, Aria? El siguiente mote que tenemos en la lista es Que aún estamos con la lista antigua Aún no hemos empezado con la nueva Sí, es el número 94 de la lista que teníamos Y es Puppet Puppet Me gusta el nombre para el maestroñada Vale, yo creo que sí Que también le pega Con doble P, ¿vale? Así que Seas que seas Que nos diste este mote M no, M no Brody, te has colado Vale, vale Borra Ahí está Puppet Que sepas que ya tienes Ni más ni menos que el Masterñada Qué guay Ahí está Y bueno, y podemos confirmar Yo creo Si confirmamos Que se consigue así A Maestroñada Efectivamente Confirmamos No, gran mango Como el que ha hecho mal No, si yo lo que no tenía Yo tenía claro que se conseguía así Lo que no tenía claro era Si se te unía la primera o no Pero bueno Parece ser que sí No se vaya usted No, me quiero ir sin pagar Ya te daré Yo darte a ti mi medalla Mejor regalo no puede haber Ahora, hasta luego Sayonara, baby Oye, pero pega No Tú Sentir la fuerza ¿Y ahora qué pasa? Que se huele humano Y se pira Pues vale Y va al teatro Se va a A llevar Las 48 fotos Eh, pero ¿Por qué va Donde esta gente El grupo de fans De las cosas he cambiado? Está ofertando El que tiene las 48 fotos O sea Que fume para Realmente nos ha utilizado Para poder farsar Ante el resto de fans De que tiene todas las fotos Se ha puesto y cambiado Sí 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 ¿Ombigoto? No, Sukoi, vale Bueno, pues Mission complete De acuerdo 4800 de experiencia conseguidos Además Un aspecto De Nyan ese Que tenemos Superman abandonado De la vida Ok Conseguimos Una berria De aquí Cositas Pero bueno Ya que tenemos Vamos al Master Niada Vamos a irnos Vamos a utilizarlo No, porque además No va a quedar super largo El episodio de hoy Porque entre andar diciendo Donde estaban todas las fotos Y tal 38 minutacos Que llevamos Para todo Pero bueno Esperamos que Que al menos Que al menos Os esté sirviendo Para poder encontrarlas Todas fácilmente Y demás Y os haya servido Esta guía Y eso que hemos sido Bastante a piñón Hemos sido muy a piñón Porque realmente He tratado de que fueran Los caminos más directos Y demás Pero Vale, venga Cambiamos en el equipo Vamos a poner a Master Niada Vamos a quitar por ejemplo A nuestro amigo Benja Ok O Maestro Niada Yo diría Maestro Niada Master Niada Master Niada Puppet Puppet A rango 1 En nuestro equipo Puppet Además te lo dan A nivel 1 Sí Uff Bueno Vale, vamos a poner A los curanderos ahí Vale Ok Para darle alguna oportunidad A los Jokais Con los que nos vayamos Aprender Efectivamente Y vamos Ya aprovechando Que nos hemos ido aquí Pues vamos a meteros A callejón Que hay Jokais De bajito nivel Ya sé Y podemos hacer Alemarsu Tranquilamente Vale Pero que raro Que nos lo hayan dado A nivel 1 Sí, sí Verdad Curioso O sea Que no nos ha salido De ninguna manera De las pelinas Bueno Pues vamos allá A ver Animaximo Ahí estamos Me da igual Animaximo Tiene forma de T Sí Vamos allá Vamos a ver Vamos chicos Siente la fuerza Bueno Animaximo En realidad Es como el del 2 Sí Era igual En el 2 Bueno Pues nada Pues ahí lo tenéis El maestro Niada ¿Has visto? Ahí todo guapo Ahí ha subido A nivel 2 Solito Madre mía Menos mal Que era el Jokai Más poderoso Y se nos une Directamente aquí Vamos a decirle Que sí Por el tema De gemas de alma Pero no vamos a poner El mote Porque a Niablar Creo que ya Lo tenemos claramente ¿Tú crees? Yo creo que no Me suena que no Niablar o Murayín Dile que no Y ya está No Es Niablar Pero yo creo Que no lo teníamos ¿Ves? Me sonaba que no Bueno Bueno En fin Creo que el siguiente No en la lista Lo agradecerá No haberse lo puesto Yo creo que lo agradecerá No me hagas mucho caso En fin Bueno Pues nada Hasta aquí la guía de hoy Esperamos que os haya servido Que os haya gustado Que os haya Espérate Espérate Que no Cometí un error ¿Qué? Que no enseñan los stats Ay es verdad Bueno Aquí está Mira Rango S Tribu guapa Obviamente Su fuerte es La velocidad Tiene velocidad 3 En el tablero También Tiene especial 42 Velocidad 32 Y defensa 16 Lo que menos tiene es ataque Como ves Es un yokai Realmente técnicas Y además Muy muy rápido Tanto en el tablero Como en En el compate En sí mismo Así que bueno Si os van los movimientos rápidos Pues este puede ser vuestro yokai Ay como bola En fin Bueno En fin Esperemos que os haya gustado El video Apoyad con un gratis Me gusta Suscribiros Comenta Y esas cosas Que es gratis Empezar a la vez Pasarles todos estos videos Este y el que Todos los que queráis A vuestros amigos Para que ya se van a completar En ese canal Y poder sentir la fuerza Que algún día Os convertáis En un Nianjetai Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!